El Clio 2020 también se electrifica. Renault dota por vez primera a este modelo con esta tecnología denominada E-Tech. En el caso del utilitario éxito de venta, se trata de una versión híbrida autorrecargable. Un modelo que ofrece prestaciones y consumo contenido a partes iguales. Monta un motor de gasolina de 4 cilindros y 91 caballos que se une a dos motores eléctricos de 48 y 22 respectivamente. De forma conjunta, este bloque motor entrega una potencia de 140 caballos con una gran reactividad dinámica. Además del acoplamiento de los motores eléctricos, otra de las grandes novedades que ofrece esta versión Full Hybrid del Clio es su transmisión. Monta una caja de cambios sin embrague ni sincronizadores, por lo que el Clio E-Tech emprende la marcha siempre con el motor eléctrico principal de 48 caballos. El motor de combustión entra en funcionamiento una vez el coche se encuentra en funcionamiento. Y es el segundo motor de 22 caballos el que lo pone en movimiento e iguala la velocidad de giro del cigüeñal al de la transmisión, para que todo el proceso sea lo más suave posible sin necesidad de emplear sincronizadores. En el exterior, el Clio E-Tech se distingue del resto de la gama por un faldón trasero específico y las insignias E-Tech en el montante central y en la puerta del maletero. En el interior, el puesto de conducción integra un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, así como el nuevo sistema multimedia con la pantalla vertical de 9,3 pulgadas. La palanca de cambios también luce un marcado logo E-Tech. El botón de activación de la función Stop and Start, bajo la pantalla multimedia, se ha sustituido por un botón EV para forzar el modo eléctrico siempre que se cuente con una batería con suficiente carga. El frenado regenerativo, combinado con una alta capacidad de recarga de las baterías y el rendimiento del sistema E-Tech, optimiza el consumo. Con ello, se obtiene hasta un 80% del tiempo circulando por ciudad en modo totalmente eléctrico y el consumo puede llegar a reducirse en hasta un 40% con respecto a un motor térmico en ciclo urbano. En este modo, el Clio híbrido puede circular hasta los 70-75 km por hora de velocidad. La batería puede recargarse de forma extra seleccionando el modo B en la palanca de cambios. El Renault Clio E-Tech permite recorrer una distancia de 5 km en modo puramente eléctrico. El Renault Clio E-Tech permite recorrer una distancia de la تع la punta a la banda de cambios.